¡Suscríbete al canal! En 1999 y comenzaron a asistir a la misma iglesia. Daniel era un adolescente cuando conoció a Marcela. Solo intercambiaron un par de saludos. Se cruzaron muchas veces, pero ambos tenían otros intereses. Ya eran muy adolescentes para darse cuenta de que terminarían unidos por siempre. El tiempo pasó. Ambos crecieron y Daniel se determinó a encontrar una mujer con quien pudiera compartir sus sentimientos, ideas y principios. De a poco comenzó a pensar en Marcela, mientras ella simplemente vivía su vida disfrutando su juventud junto a sus amigos. Daniel no encontraba el modo de acercarse a ella. Pensó en muchas posibilidades. Ensayó muchas formas de decirle lo que estaba sintiendo. Hasta que un verano, un verano que cambiaría todo, mientras viajaban junto a su grupo de amigos a las torres del Paine, Daniel supo que sería el único momento posible para hablar con ella. Una y otra vez lo intentó. Los días se agotaban y en la desesperación, Daniel decidió que sin importar la respuesta, debía confesar su amor. Tras el paseo a las torres del Paine, Daniel y Marcela se preparaban para ir a un campamento de la iglesia. Daniel estaba encargado de comprar los alimentos, así que Marcela decidió acompañarlo al supermercado. Viajaron largo rato en silencio por la carretera y Daniel vio que por fin estaban a solas. Comprendió que Dios había permitido que todo ocurriera de ese modo, así que se atrevió a hablar, como si esa carretera fuese la vida a que corrieran juntos. Comenzó a decirle muy solemnemente y con el corazón abierto lo que sentía por ella. Sus palabras brotaron tan verdaderas y llenas de pasión, que Marcela pensó que era una broma. Al ver los ojos de Daniel llenos de emoción, supo que era sincero. Entonces, ella quedó sin palabras, mientras la carretera se volvía infinita. Daniel le dio tiempo para pensar. Ambos deseaban una relación en Dios y era una decisión profunda para meditar. Luego Daniel se fue a Argentina de vacaciones. Allí contaba cada día para volver y conocer la decisión de Marcela. Mientras tanto se confiaba a Dios para que pudieran estar juntos. Cuando Daniel volvió a Santiago, se juntaron y Marcela supo que aquel hombre caballero y respetuoso, responsable con su quehacer, preocupado por la familia, buen amigo y discreto, quien ahora venía nuevamente por ella, era el hombre indicado. Así que se jugaron respeto mutuo y amor por siempre. Marcela se reencontró con sus valores y tradiciones, vio felices a sus padres y armonizó con ellos. Entendió que comenzaba una vida muy feliz junto a Daniel. Ambos se han vuelto inseparables y hoy escriben su propia historia de amor, que está lleno de aventuras, viajes a los hijos que vendrán. Les dicen, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Comintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Primera de Comintios, capítulo 13, versículo 4 al 7.